La música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio Prepárate, esto es Royalty 2 Estás escuchando Royalty 2 El Coyope Recargado El Coyote Cuando hay mujer pe la chapa, el piso la otra pea Seola River Seola Park Seola River Seola River Seola River Richard Ramírez y José González Brian Music y Frank A.B. Hoy al T.I.T. 2 Estás escuchando Hoy al T.I.T. 2 Hoy al T.I.T. 2 El Coyote recargado El Cangri Hoy al T.I.T. 2 Hoy al T.I.T. 2 Moisés Music y Frank Anthony Rolantiros Royal T.I.T. 2 Brian Music y Frank A.B. Richard Ramírez y José González Royal T.I.T. 2 El Coyote recargado El Coyote El Coyote recargado Royal T.I.T. 2 El Coyote El Coyote Royal T.I.T. 2 Está linda Mi alma te llama Tiene en mi cama Quiero amarte Tú, sí, niña Dame tus besos Mírame a los ojos Mírame tu amor Royal T.I.T. 2 Royal T.I.T. 2 Royal T.I.T. 2 El Coyote El Coyote Brian Music y Frank A.B. Richard Ramírez y José González Royal T.I.T. 2 Royal T.I.T. 2 El Coyote José Alcalá Propietario En la parte técnica El Coyote El Coyote El Coyote El Coyote El Coyote Recargado Se acabó el velorio Dale con la palma 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 Royal T.I.T. 2 El Coyote El Coyote El Coyote Lo Facle Era Lo El 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 Emp remarques El E Respons El 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 Richard Ramírez y Frank Abe Brian Music y Frank Anthony Moisés Music y José González En las voces, Paola Candela El Coyote El Coyote Soy al Tiro Si usted no controla su lengua Y deja la mueca Se le va a cachar Por el barrio Solo se comenta Que tú no hablas Tú no guardas nada Soy al Tiro Moisés Music y Frank Anthony Brian Music y Frank Abe Royalty 2 Royalty 2 Bate que bate la tengo de remate De República Dominicana El Manate Bate que bate la tengo de remate Bate que bate la... Bate que bate la... Bate que bate la... El Coyote recargado Bate que bate la... Bate que bate la... Bate que bate la... Quiero bailar contigo Water, fluid, earth, grounded, wind, fire Freedom, untouchable, unstoppable Carefree El Coyote recargado Carefree El Coyote recargado Rafa 22, 2020 Rafa 22, 2020 En las voces, Paola Canterra Río Antigua Moisés Music y José González En las voces, Paola Canterra En las voces, Paola Canterra Me pido un trapo Alzo las manos Juntos hermanos Brindamos El coyote recargado Arriba Abajo Al centro Y adentro Y adentro Mamacita, mamacita Que bonita Royal Didos Royal Didos Richard Ramírez y Frank A.B. Brian Music y Frank Anthony Cuando sienta el boom El coyote recargado Cuando sienta el boom Richard Ramírez y Frank Anthony Brian Music y José González Moisés Music y Frank A.B. En las voces, Paola Canterra Ladies and Gentlemen Get with hands Ladies and gentlemen Get better To mutate Royalty 2 El Coyote Royalty 2 Richard Ramirez y Frank Antony Royalty 2 Voy que no puedo ser expuesto Establezado normal Y el vicio que da gusto Odeio depender Mas yo te escorso contigo No se se te esquece O que faço Bim Royalty 2 El Coyote Royalty 2 Brian Music y José González Y el Coyote El Coyote Richard Ramirez y Frank Antony Brian Music y José González Moises Music y Frank Abbé En las voces Paola Candela El Coyote 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video